asalto en la sucursal del banco popular de atorrey la división de investigaciones de robo y fraude instituciones bancarias financiera y cooperativa adscrita al negociado de la policía está llevando a cabo una investigación sobre un robo que se reportó ayer a las 2 y 28 de la tarde en la sucursal del banco popular esta que está ubicada en la avenida barbosa en atorrey